de la tarde del jueves. En la región Caribe, la tarde del jueves avanzará con cielo nublado, con tiempo húmedo sobre Córdoba, César, Atlántico, Bolívar y Magdalena. El archipiélago de San Andrés y Providencia mantiene unas condiciones de cielo nublado con posibles precipitaciones. En el litoral pacífico se pronostica una tarde de lloviznas intermitentes. A la altura de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca, mucho cuidado, que no serán sorpresas, rayos y demás actividad eléctrica. En la región andina, al centro del país, se presencian nubarrones lluviosos en los cielos de Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Santanderes. Las probabilidades de descargas eléctricas son altas. Los llanos colombianos todavía continúan con lluvias. Siguen las precipitaciones fuertes en Meta y Pichada, donde no habrá descargas eléctricas. Los chubascos se establecerán en el pie de Monte Llanero, Arauca y Casanare. En la región amazónica persisten los sistemas nubosos cargados de agua, especialmente en Amazonas, Guaviare, Guainía y Caquetá. Bogotá tendrá una tarde con tiempo seco y frío, aunque no sorprenderán precipitaciones en el oriente y sur de la capital colombiana. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Cauca, Guaviare, Casanare. Alerta roja por incendios en La Guajira. Alerta naranja en las regiones Caribe y Andina. Alerta roja por deslizamientos en Antioquia. Alerta naranja en las regiones Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Alerta naranja por viento y oleaje en el mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del Ideal. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.